qué tal chicos voy a subir el primer vídeo de la noche bueno acá vamos a probar la cadena como lo dejamos armada ayer los yamaha ns milu gradeados con capacitores de volumen para la parte medio alta para la parte baja utilicé capacitores de este más o menos para que se den una idea y más o menos así ven en western electric americano durante todo quiero saludar a todos los españoles que hoy se anotaron 40 o más de 40 en el canal la verdad quiero agradecer por la buena onda las cosas que me escribieron y gente que es allegada francis ahora con orgullo que valoren lo que yo hago por el canal y honestidad y a veces mis calenturas y que me apoyen con todo y la verdad y la palabra de francis también la verdad que fue hermoso que bueno todo la verdad un día re lindo para que luchamos por esto que lo hacemos de corazón y bueno es lindo a veces sentirse apoyado así como pasa siempre no uno no es profeta en su tierra y a veces lo valora más en otros países como como españa como méxico como chile aunque acá tengo mucha gente también pero en este rubro hay muchos detractores ya lo saben cómo es por envidia por un montón de cosas y bueno yo con el corre de los años se dieron cuenta que esto lo hago de corazón no no tengo beneficio alguno y bueno lo hago porque me gusta porque amo el rubro siento mucha pasión por él bueno vamos a pasar a escuchar un tema de diet straight en vivo con mucho realismo ya les dije cómo está inaugurado los bafles si los quieren hacer ustedes agarrando un bafle de estos en buen estado y guardiando lo con buenos capacitores le van a competir un bafle que sale mucho dinero 20 mil dólares lo que sea porque el berilio tiene la particularidad de sonar como un driver por ejemplo como un driver de estos acá tenemos dos pulgadas el famoso jbl 375 bueno acá tenemos un 24 45 también y lo tenemos en medidas reducidas para los que no tenemos un espacio tan grande para armar una caja de 15 como aquella por ejemplo una tope de línea de jbl del año 69 monitor de estudio sacó un telestore subí varios vídeos bueno vamos a pasar a escuchar un tema de diet straight en vivo como me gusta a mí con sonido real con mucho realismo en las voces y sobre todo los instrumentos también vamos con bacterias topé de línea de sony ok bueno this is a song called the water of love it's a strange idea but it's anyone you want to think about water of love let's go ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal